En la presente semana se registró un incremento extraordinario en el precio del huevo, casi 78% al mayoreo. Y esta es la información que da a conocer Carlos Torrecillas, tesorero de la Central de Abastos, El Refugio. Ahorita el costo es de 41 pesos, huevo nacional al mayoreo. Cabe mencionar que hay que tener mucho cuidado porque también hay huevo americano. El huevo americano le sale hongo, entonces hay que tener mucho cuidado también en las compras con el huevo americano. El nacional es el que anda a 41 pesos. La semana pasada en promedio, ¿en cuánto estaría este producto? El huevo andaba sobre unos 23, 24 pesos aproximadamente, lo que viene siendo el costo del huevo en la semana pasada. Dijo que fueron múltiples los factores que influyeron para que finalmente se disparara en esta forma tan extraordinaria. El precio del huevo. La pregunta concreta es el por qué se sube el huevo. Pues obviamente porque lo encarecen la gente. Esto es a nivel nacional. Los mismos distribuidores no dan abasto a tanta demanda. Entonces, y la otra, pues obviamente el mantenimiento de lo mismo está en dólares. Entonces, al estar el dólar arriba de 25 pesos, pues obviamente aumenta el precio. Esta es la información que dio a conocer y donde dijo que mientras siga alta la demanda, pero también mientras la paridad peso dólar no logre bajar, el precio del huevo se mantendrá alto en nuestro país. Además, también en el marco de esta entrevista dio a conocer que en el caso de la Central de Abastos del Refugio, ellos están operando en forma normal, no van a cerrar operaciones a las 2 de la tarde como en el caso particular de la Central de Abastos Francisco Villa. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!